¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy salió este Van de Ben y también salió este Posh de lateral derecho y defensor central. Vamos a probar a ambos y vamos a traerle una review, pero primero vamos a probar al defensor de media 94. 1,93m de altura, una altura bastante considerable para ser un defensor central elevado y elevado. 3 de pierna mala, 4 de... no, 4 de pierna mala, 3 de skills izquierdo. Todo el con respecto a los playstyle, ojito con esto, que es lo más interesante de este defensor. Tiene encarador plus, el Jockey es un playstyle plus meta, al igual que la anticipación que el Mapache también lo tiene como plus. Y tenemos Barriga Plus, que este playstyle también está muy bien en defensores. También tenemos bloqueo, intercepción y agresivo, pero no lo tenemos en plus. Pero es una locura los playstyle plus que tiene y aparte los playstyle normalitos dentro de la defensa. Tenemos tiki-taka, tenemos cabezazo potente, tenemos elegante, tenemos aéreo. Todos los playstyle que nos interesan en defensores centrales lo tiene este Van de Ben. Acuérdense que ya hizo su debut en la Euro y ya tiene la química. Le faltan todavía las dos porterías imbatidas y cuatro apariciones más. Vamos a ver si Holanda pasa de ronda. El tipo tiene un ritmo top 93, está excelente. Deberíamos buscar a esta altura ya defensores que corran 90 o más. 90 de aceleración, 95 de sprint. Hay que ponerle un estilo de química ancla. Con respecto al tiro, esto no nos importa mucho. Con respecto al pase, tiene un buen pase corto. Mejor pase largo de 93, no tiene playstyle en pase. Bueno, salvo el tiki-taka para salir jugando con un toque en primera. Que normalmente no va a fallar este Van de Ben con ese pase corto. Regateando no es de los mejores, fallo un poco en agilidad. Y lo único que le voy a reprochar a esta carta es el tema reacciones y compostura. Si bien son de 86 y 81 respectivamente y no está mal, la mayoría de defensores centrales realmente top. Como por ejemplo este Sergio Ramos, tiene 95 o más en ambos atributos. Como por ejemplo también este Bicek, que ¿cuánto tiene? 95 en reacciones, 97 en compostura. Entonces, vamos a ver qué tanto afecta a ese 86 y 81 en reacciones y compostura en esta carta. Defensivamente, aparte de tener los playstyle plus más meta en un defensor central. Tenemos muy buenas intercepciones de 94 que se elevan a 98. Un buen cabeceo de 90 que se eleva a 94. Una buena percepción defensiva que se eleva a 98. Entradas a 99 y barrias a 99. Ojito que los números son muy top de esta carta. Y con respecto al físico, tiene 99 de salto. El tipo mide en metro 93, es enorme. Tiene 87 de energía, que no está mal para un defensor central. Pero aparte tiene 96 en fuerza, que se eleva a 99. Y un 90 de agresividad, que se eleva a 94. Gente, me parece increíble en estadísticas esta carta. Y no solo en eso, sino también en los playstyle. Ahora, vamos a ver qué tanto afecta a este tema de las reacciones. ¿Será meta? Es lo que vamos a ver en la siguiente review. Así que sin más dilación, vamos allá. A ver. Muy bien. Ahí está Van de Ben. Uy, ¿qué pasó ahí Van de Ben? Dios mío. Es un poco de suerte. Un poco de suerte para el rival. Y eso termina en gol. Me muero. No sé qué pasó Van de Ben, pero para mí eso es tema del juego. Porque le había cortado muy bien. Pero le quedó el balón extrañamente a José Lu. Ese es el script del juego. Ahí no tiene nada que ver Van de Ben. Van de Ben tiene brega muy bien. Ahora, puede que Van de Ben haya perdido la posición ahí por un tema de reacciones. También, ojo. Bien, Van de Ben. Excelente. Solito. Ahí está. Bien Van de Ben. Con el botón de bregar y el mapache muy bien. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Anda, Posh. Que repito, grata sorpresa la de este Posh. Claro, pero miren ahí cómo recuperó. Uy, no me recuperó el desgraciado. Qué animación de verga. Van de Ben. Ahí está Van de Ben. Excelente. Uy, miren ese Carchawi. Dios mío. Si me hace otro gol. Bien, Van de Ben. Oye, se nota mucho el mapache en Van de Ben. ¿Están viendo? Lo activa cada rato. Está habilitado. Qué rápido es Subimendi. Subimendi. Qué rápido es Van de Ben. El botón de bregar. Una locura. Qué pase de verga. Van de Ben. Vamos. El mapache cómo se nota en este tipo. Cómo se nota el mapache. Como a Callister. Miren ahí. Nah, Van de Ben. Lo que roba balones esta carta de Van de Ben. Qué bien bregar el desgraciado. No. Miren ahí Van de Ben. Buena intercepción. Bien ahí. Buena anticipación. Muchachos Van de Ben. Me está encantando. Muy buen defensor central. Dios mío. Ese Virgil van Dijk. Es una locura. Miren ahí lo rápido. ¿Vieron lo rápido que se recuperó Van de Ben después de perder la posición? Eso me parece muy top. R1 ahí. Está complicado. Miren Van de Ben. Verdad que también tiene la barrida plus. Vaya locura defensor central. Vaya locura. Buenísimo. Está mal. Este Davis es muy bueno también. Uy, el desacomodado de Posh. Pero aquí está Van de Ben. Aquí está Van de Ben con el mapache hermano. Vaya escándalo defensor. Repito. Muy bueno Van de Ben. Uy no. Van de Ben. Nah. Es buenísimo Van de Ben. No creo que este es Van de Ben. A ver. Sí, este es Van de Ben. A ver, ganará ahí. Bueno, ahí ganó. ¡Uh! Qué golazna háganselo muchachos. Qué golazo de Van de Ben. Dios mío. ¿Dónde la colocó? Es difícil cabecear así. Ahora sí, vamos con las conclusiones de este Van de Ben. Gente, si tienen alguna comparación. Quieren preguntarme si un mejor o si un defensor central es mejor que este Van de Ben. Pónganlo abajo en la caja de comentarios. Vamos a ponerle nota a sus estadísticas. 93 de ritmo. Muchachos, se recontra nota. Este tipo es rapidísimo. Acelera muy bien. El sprint es bastante bueno. Brega rapidísimo también, pero después vamos a llegar a eso. El ritmo está muy bien. Se siente 93. Es por eso que la calificación la vamos a dejar en eso. 93. El tiro no nos importa tanto en un defensor central. Con respecto al pase, el tipo tiene una salida de balón muy buena. Tiene 93 de pase largo. Obviamente no se siente el pase largo como por ejemplo de un alaujo que tiene este play y esta de plus. Pero no necesitamos un play y esta de plus de pase largo para salir jugando con defensores centrales desde mi punto de vista. Sí para meter triangulazos. Este Van de Ben no es para meter triangulazos. Ojo, 58 solamente de visión. Y 88 de pase corto. Ningún problema. Con respecto al pase más, yo le voy a dar una calificación de 86. Me parece muy bueno. Con respecto al regate. Ojo que no lo sentí tan tan tosco. Como por ejemplo un Sergio Ramos. Y no sé si Sergio Ramos tiene más agilidad. Tiene más. Pero este tipo en serio como se ve alto pero se ve algo delgado. No sé. No me disgusta para nada el tema agilidad. Las reacciones son un problema. En el primer clip yo creo que pudo afectar este tema de las reacciones. Pero en general no es ningún problema. Lo pudimos ver en todos los clips. Todos los otros clips. Que no sé. El primero de este tipo ha reaccionado genial defendiendo la compostura. No hay ningún problema que sea de 81 desde mi punto de vista. Controla muy bien el balón. Al regate yo le voy a dar una calificación de 84. La agilidad, repito, no me disgustó. Buenas reacciones, buena compostura. No es problema. Lo adelanto de una vez. Defensivamente me parece una carta muy muy top. Muchachos, de lo mejor que he probado. Se nota demasiado el Mapache Plus. Y no solo eso. También se nota demasiado la velocidad. Y se nota demasiado el Yoki o Encarador Plus. Gente, una locura. Y también las barrigas Plus. Que esto no lo utilizamos mucho. Pero sí el Yoki. Y sí la anticipación en defensores centrales. Es una completa locura, gente. Es por eso que esta carta vale la pena o sí o sí. Es una combinación de un ritmo top. De una defensa top. Y de un físico top. En serio, de lo mejor que he probado en el tema defensa. Por eso es Play Style Plus. Intercepta también genial. Tiene una percepción defensiva muy buena. Las entradas son de locos. Las barrigas son de locos. El tema de bregar lo hace excelente, gente. En serio. Es un defensor central. Incluso te diría algo distinto. Por el tema de lo sólido que es. Y por los play styles. Físicamente, si lo comparamos, por ejemplo, con un Bicek. Obviamente Bicek es mejor físicamente. Pero este tipo no está nada mal. Miene metro 93. Tiene muy buen salto. De hecho, me metió un gol de cabeza. Ojo con esto. Un golazo de cabeza para mí. Tiene una energía suficiente para esa posición. Y una fuerza que sí se siente de 96 o de 99, como dice la carta, con este estilo de química. Pero por body type no se ve tan tan ancho. Ni tan grandazo como un Bicek, por ejemplo. Pero Bicek, estamos hablando de una de las cartas más rotas del juego. No tiene ese body type tan ancho. Pero de todas maneras, sí se siente muy fuerte. Y tiene una buena agresividad. Y esto se nota a la hora de ir a cortar balones. No olvidemos que lo probamos en Elite 1. Calidad-precio. Yo le voy a dar a este tipo por aproximadamente 250.000 monedas. 246.000 monedas cerca. Es un 10 de 10, hermano. Calidad-precio. Es un defensor central excelente. Que puede mejorar aún. Que ya tiene la química. Y que es uno de los mejores, sin lugar a dudas, en calidad-precio. Y por un tema de rendimiento, yo le voy a dar un 9.6 sobre 10. El tipo es buenísimo. Claro que lo recomiendo. Repito, si tienes alguna comparación por abajo, otra review te la voy a dejar por acá.